En uso de la palabra, el diputado Martín Soria. ¿Me escucha, Presidenta? Sí. Bueno, hemos, a lo largo de varios días, hemos escuchado varias experiencias, opiniones, estadísticas, religiosos, científicos, médicos, abogados, y la verdad que si hay algo que ha quedado en claro, y es que más allá de los colores del pañuelo, más allá de las posiciones políticas, más allá incluso de las creencias religiosas, me parece que estamos ante una profunda coincidencia, creo que todos, estamos ante un drama social, hoy como hace dos años atrás. Y fíjense, recién escuchaba a un abogado que recordaba cuando era joven y le enseñaban a Mendel. Y siendo abogado tendríamos que saber qué es lo que vamos a hacer desde este recinto donde hacemos leyes, normas, qué es lo que vamos a hacer ante este drama social que se vive en esta realidad en la Argentina y en el mundo. Una opción sería mantener la criminalización, perdón, pero resulta que en nuestro sistema constitucional, como todos sabemos, el fin último que tiene la norma penal es precisamente motivar conductas en la ciudadanía por un lado y por el otro, sancionar a quienes incumplen con esas normas de conducta social y ciudadana. Por un lado, motivar conductas en la ciudadanía y por el otro, sancionar a quien incumple esas normas sociales y culturales. Pero la figura, la verdad que todos sabemos que la figura que criminaliza el aborto no está cumpliendo con ninguna, con ninguna de esas dos funciones que tiene la norma penal en nuestro sistema constitucional. Por eso me llamaba la atención que alguien se vaya a citar autores tan lejanos, siendo que ha evolucionado tanto la ciencia. Por un lado, la criminalización del aborto no motiva conductas, porque los abortos no dejan de realizarse, pero sí hay algo mucho peor, no solamente los abortos no dejan de realizarse, sino que aún peor pasan a la clandestinidad, poniendo en mayores riesgos a las mujeres y lo que es peor, a mi criterio, perdiendo la oportunidad de ofrecerle a esa mujer una alternativa. Por eso también, como decía la funcionaria Ibarra, el proyecto de los mil días es un proyecto que dialoga con este proyecto que vamos a estar acompañando. Por un lado, la norma no motiva conductas distintas, por otro lado, lo que sí genera es que los abortos pasen a la clandestinidad. Yo veía, déjenme leer una cifra. En el mundo, el 8% de las muertes maternas se deben a abortos inseguros. Y en la Argentina, decía una de los médicos que participaba en varias de las reuniones que asistimos, en la Argentina prácticamente ese 8% de muertes maternas por abortos inseguros se duplica, se duplica hoy en la Argentina. Y en algunas provincias, esa tasa de mortalidad se cuatriplica. Esto supone una verdadera inequidad. Pero volviendo a la norma y a nuestro sistema penal y constitucional, por un lado, tenemos que la criminalización del aborto no motiva conductas, siguen habiendo abortos. Y por el otro lado, la norma penal tampoco está cumpliendo con el sistema constitucional, porque tampoco se sanciona a la mujer que aborta y mucho menos se la resocializa, que es lo que se pretende con una norma penal, con cualquier norma penal. Miren, soy abogado, trabajé muchos años en tribunales, no conozco un solo caso de una mujer que haya sido sancionada por abortar, por el simple hecho de que en la vida real a casi nadie se le ocurriría abrirle una causa penal a una persona que tomó una decisión tan traumática. Tampoco conozco como abogado muchos médicos que hayan sido sancionados, yo vengo de un pueblo, no conozco ningún médico que haya sido sancionado por realizar un aborto. Por el contrario, hay un mercado ilegal y clandestino que se lleva a la vida de muchísimas mujeres y principalmente las mujeres de menos recursos. Y esta es la verdad. Y frente a esa realidad podemos hacer como que no pasa nada. Podemos seguir siendo un Estado ausente que tiene en el Código Penal una ficción legal, porque eso es lo que hoy hay en nuestra ley, una ficción legal, una norma que no se cumple. Y a mí me enseñaron que una norma que un Estado no está dispuesto a cumplir y que un Poder Judicial no está dispuesto a aplicar, es un Estado... Si pueden hacer silencio y mantener la distancia, gracias. Un Estado que avala que no se cumpla una ley y un Poder Judicial que no hace cumplir las leyes, en realidad es un país que se está haciendo el sota. Y eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Hoy estamos tratando de sacar una ley para tener un Estado presente. Y no tiene que ver, como dicen algunos, que en realidad con esto estamos tapando otra cosa. No estamos tapando nada. A diferencia de algunos partidos políticos, nosotros cuando hacemos una promesa, la cumplimos. Y esta fue una promesa que hizo nuestro Presidente y un compromiso del frente de todos con todos los argentinos y las argentinas. Por eso, más allá de las excusas, yo leía, había un médico en una de las comisiones que verdaderamente nos ilustraba lo que pasa en aquellos países donde las leyes son más restrictivas de aquellos otros donde se fueron modificando la ley penal en relación al aborto y a la interrupción del embarazo. En aquellos países donde las leyes son más restrictivas, los abortos, los índices de abortos son mayores, significativamente mayores. El mejor ejemplo es lo que decía recién, la Argentina. Y al mismo tiempo, eso genera que los abortos sean más inseguros. Y en aquellos países, precisamente, donde hubo, de alguna manera, en esos países donde se ha liberalizado, donde se ha flexibilizado la legislación penal en relación al acceso al aborto, me generaron todos, todos sus índices. El caso emblemático, el más cercano, el hermano país de Uruguay, es un ejemplo a seguir. Desde el año 2012 que flexibilizaron el aborto... Disculpe, diputado Soria, diputado Enríquez, usted pidió respeto y que escuchemos al otro orador, le pido lo mismo, siempre lo tiene. Diputado Soria, continúenos a la palabra. En aquellos países como Uruguay, donde se flexibilizó la legislación penal, bajaron los índices notablemente, de 10 muertes maternas por año, por abortos, a 1. De 10 a 1. Por eso me llamaba la atención el ejemplo que daba ese médico. En el año 2010, otra estadística que daban en la comisión, en el año 2010, hace más de 10 años atrás, había 50.000 egresos hospitalarios por abortos en hospitales, en la Argentina. Este número descendió a partir de la difusión del misoprostol, e hizo que hoy en día, decía este médico, el número esté cercano a los 38.000 por año. De 50.000, hace 10 años atrás, egresos por aborto, a 38.000 por año. En mi provincia, Río Negro, la tasa es de 46 egresos, casi 47 egresos hospitalarios, cada 100.000 mujeres en edad reproductiva. Esta es la realidad sobre la que tenemos que legislar. Esto es lo que hoy estamos haciendo. Seguimos siendo un Estado, un país que se hace el sota, o empezamos a buscar una solución a este drama social que nos tiene que afectar y comprometer a todos por igual. Seguimos teniendo una criminalización que está en el Código Penal, pero que no se aplica, que no se cumple, y que nos lleva a la clandestinidad, y que a las mujeres que más afecta es a las de bajos recursos. ¿Seguimos haciéndonos el sota como Estado? ¿O nos decidimos a hacer algo y a dejar de criminalizar una conducta que no corresponde con estos tiempos? Por eso, desde ya, el voto afirmativo, acompañando el dictamen de mayoría. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado.